¡Hola! Yo me gané un giveaway de Pinky Promise TV en Mumuso. ¡Venga, vamos a ver! Gané un giveaway de Pinky Promise en Mumuso. Cuando entré a Crayochet, todo el carro había peluches tiernos, muchísimas cosas que me gustaban y además era muy difícil saber qué poner, porque todo era muy bonito y no sabía qué escoger. ¡Miren! Habían de todo, bolsas, artículos de viaje. ¡Miren qué cómoda se ven esas cuelleras! ¡Miren esos portapasaportes! ¡Oh! ¡Me encanta ese squishy de unicornio! ¡Se ve muy tierno! ¿No te encantaría tener uno a mí? ¡Sí! ¡Miren esas máquinas de burbujas! ¡Miren! A esa sirenita nade en el agua, le jalas la corona y empieza a mover las aletas. ¡Miren! ¡Miren! ¡Esta área es para estuches de celulares! ¡Están muy bonitos! ¡Me encantan estos peluches! ¡Son tan tiernos! ¡Miren! ¡Ya vieron la libreta de oso perezoso! ¡Los artículos para la escuela están padrísimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encantan esas hojitas! ¡Miren! ¡Estos audífonos están super cool! ¡Miren! ¡Estas son piezas para construir! ¡Miren! ¡También hay arena kinestésica! ¡Me encanta porque se siente muy rico y le puedes dar forma! ¡Miren! ¡A mi hermana le encantarían esos juguetes para la playa o la alberca! ¡Miren! ¡Les gustaría una de estas mochilas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Miren! Miren que bonitas estas bolsitas de oso Miren, están increíbles estas mochilas Y a mi me gustó este portalápices que se transforma en un botecito Yo elegí el arco iris para mi y el gatito para mi hermana Miren, se sienten super suave el peluchito de las mochilas Hay una sección de cuadernos con muchos diseños Y el que más me gustó fue el del Squishy Y hay muchas cosas para el escritorio Me encantan estas reglas de corazón Todo es tan bonito Quiero meter toda la tienda en esta bolsita tan hermosa Hay muchos estuches para gel ¿Cuál les gusta? Miren que tiernas estas bandas para el pelo Hay cojines tan bonitos que voy a explotar ¡Wow! Las bolsitas me gustan todas Miren estas tazas ¡Te las regalo mamá! En una sección muy grande de cremas y jaboncitos ¡Huelen muy bien! ¡Oh! Miren este gorro de unicornio de baño ¡Necesito uno! ¡Oh! 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 He visto muchas jabones que huelen muy bien! Vamos a ver qué hay por acá Necesito uno de esos Además de ser un vaso tan bonito Tiene unas increíbles sorpresas dentro Esto es lo que tiene el termo adentro Miren qué bonita bolsa Ayúdenme a decidir qué peluche escoger Me encantan todos y no me puedo decidir Creo que me voy por este Miren qué tan nuece hipo con pijamas Miren qué hermoso Estas bolsas para la playa o la alberca Adoro los finales felices Pinky Promise me encantó mi musa Era una tienda padrísima Y salí con muchísimas rosas Estas son todas las cosas que compramos con mi musa Vamos a empezar con las bolsas como si fueran sorpresa Yo voy a empezar con esta Vamos a ver Miren este es mi portalápices Se transforma aquí dice Bajas esta cosita y se transforma en uno más corto Para que puedas meter tus lápices Y cuando los hagas para arriba Los puedes guardar otra vez También mi hermanita tiene este Para cuando entre a Kinder Miren Miren También tenemos este de cacharritos Este lo voy a poner aquí porque no me va a dar espacio Yo me voy a poner aquí Miren Miren Este se lo compramos a mi hermana Para que juegue en el agua Con sus gerenitas Miren También está este Vamos a ver Que tiene adentro Porque miren Aquí tiene unas cositas Que me dan muchísima curiosidad No tengo más No tengo más A ver Aquí está Aquí está Por aquí se abre Ahí está Tengo Veamos Veamos Que tiene adentro He tuve que pedir ayuda a mi mamá Porque esto se abre así Ya vamos a ver Sacamos esto Miren Miren Viene con una camita Un perfume Y este labial Huele increíble Vamos a ver Que otras cosas tenemos Y Nuestra última bolsa Este es un porta pasaportes Para poner los pasaportes de toda la familia Última cosa No sé qué es Miren Es esta máquina de burbujas Para mi hermana Voy a jugar mucho con ella Porque a mí también me gustan las burbujas Y gracias por verme Si les gustaron todas estas cosas Pueden encontrar la tienda de Mumuso Está súper cool Y espero que vayan algún día Porque, o sea, me encanta Hay muchísimas cosas Y es la mejor tienda Bye